Me trasladé a la comunidad de las brisas y es aquí donde me encontré con un caso especial Les hablo del niño Diego Su madre me estuvo detallando el problema que tiene este pequeño Y es que a esta temprana edad ya está sufriendo del síndrome de Down Una discapacidad que viene a afectar en gran manera a la población Y especialmente a los niños ya que les impide para poder desarrollarse en muchas áreas Como por ejemplo en el área de poder comunicarse, poder hablar Esta es una parte que les impide en gran manera Y es de esta forma como estuve conociendo al niño Diego A continuación les presento la historia En estos momentos estamos por acá con una amiga que hemos venido a visitar el día de hoy Estábamos pendientes con visitarle desde ya días Para las personas que no la conocen, díganos su nombre Gelsi, dale a Pineda ¿Cuál es la intención de venir a visitar a Gelsi? Quiero decirles que esta amiga tiene a un niño especial Entonces hemos venido a visitarle por acá Aquí tenemos al niño, lo podemos enfocar ahí Cuénteme cuál es el nombre del niño Diego Aldair Gómez Diego Aldair Gómez Tenemos a Diego Amigos, aquí estamos viendo al niño Diego Cuéntenos Gelsi, cuántos años tiene este niño Ya en el 7 de agosto va a cumplir 3 ¿3 años? Sí Ajá Bueno, ahí lo tenemos Al niño que tiene 2 años por los momentos Y pues me estaba comentando Gelsi Que el niño pues tiene Bueno, es un poquito especial No sé si usted nos quisiera ampliar un poco ahí sobre el niño O sea, contarnos, ¿verdad? Para la gente que nos está viendo Pues sobre el problemita que él tiene, ¿verdad? A lo que usted puede expresarnos ahí a la cámara A mí en el hospital me han dicho que él tiene síndrome de Down Que tiene un quiste en el cerebrito izquierdo Pero no me han dicho si es de operación Solo me dijeron que con el tiempo íbamos a ir viendo Siempre lo estamos llevando al hospital ¿A qué hospital lo llevan? Al hospital María ¿A Tegucigalpa? A Tegucigalpa, sí Siempre nos dejan cita Ahorita lo vamos a llevar con dos doctores Pero como estamos siempre Estamos llamando Porque por la cuestión del coronavirus Sí, no se puede circular No se puede ir ¿Para cuándo tienen planeado el viaje? Este, ahorita para el 16 de septiembre Ah, pero falta bastante todavía, ¿verdad? Sí, falta bastante Aquí tenemos al niño Diego Vamos a grabarlo aquí más de cerca Aquí para que lo puedan ver ¿Será que me tienen miedo? No sé Pero que aquí tenemos al niño Ahí lo pueden ver, mis amigos Él es un niño de apenas dos añitos de edad Y él, pues, aquí lo tenemos Frente a cámaras Pero cuénteme algo, Elsie Este niño, así como con la cuestión de alimentación Como para comer ¿Tiene algún problemita? ¿Le cuesta que le haga la comida? ¿O es voluntario él para esa parte? No, yo siempre le doy a él Él come No tiene atraso para quejar No, él sí come siempre Come bastante El único problema que tiene es que no camine ¿Pero qué le dijeron los doctores con respecto a eso? Me han dicho que con el tiempo él va a caminar Ajá Sí Es que yo estoy viendo al niño Pero como que esta cuestión del síndrome Como que no se le ve como que muy fuerte Sino como que es algo leve Sí, es que es leve Ajá Es bastante leve Sí, estamos viendo aquí al niño ¿Alguna leche le da a usted? ¿Algo así? Sí, en Sures ¿Le está dando leche? Sí Fruta, bastante Come bastante Pero y más en estos tiempos que tan complicado que está Con la cuestión del dinero Y más esa leche tan cara ¿Cómo ha estado haciendo? Pues sí, le damos más comida que leche ¿Cuándo se puede le compra la leche? Sí Ajá Sí, aquí estamos viendo amigos el niño Que tiene una edad de dos años Quiero decirles que aquí Gelsi pues Fue favorecida con los productos básicos ¿Verdad? Que estuvimos repartiendo Y fue ahí donde conocimos al niño también Porque ahí lo andaban Y desde esa vez pues Me dije yo Vamos a visitar a este niño En una nueva ocasión Y por esa razón estamos aquí Gelsi Y cuénteme aquí donde está viviendo Con su esposo ¿Es de ustedes acá? ¿O cómo está la cuestión? No, esta casa es de un cuñado Nosotros solo la estamos cuidando Ah, la están cuidando Ajá Porque todavía no tenemos donde vivir Bueno, ahí están escuchando mis amigos Y también aquí al niño Que también pues Ahí lo pueden ver Ahí está en cámaras Cuéntenos Gelsi Usted ¿Qué sería lo que Lo que usted más necesitaría Para el niño? Como que usted nos diga Ayúdenme con esto O sea, lo más prioritario Que usted quisiera Para que le pudiéramos ayudar Con el niño ahí No sé qué le diría Eso que necesita No sé qué tanto le diría Pues sí Yo por eso le pregunto Porque así buscaríamos La forma de ayudarle ¿Verdad? Ahí con lo que se pueda También las personas Que me están viendo ¿Verdad? Que nos puedan apoyar Para poder ayudar Aquí al niño ¿Verdad? Y hacer la entrega De lo que se le pueda comprar Frente a cámaras Entonces a mí me gustaría Gelsi Que usted me dijera Ahí lo más Como que lo más esencial Como que lo que usted Necesitaría para allá? Ahí para el niño No sé usted ¿Qué piensa? Sería como cuestión De las frutas Y la leche Sí Eso sería Eso sería Va Bueno amigos Ahí estamos escuchando Nos dice aquí Gelsi Gelsi Me dio observando Y me dije Voy a visitar nuevamente Aquí al niño ¿Verdad? Y por esa razón Estamos aquí nuevamente Acompañándole Visitándolo Y pues De eso se trata Entonces Gelsi Vamos a tratar De ayudarle Con cuestión De una lata de leche Pediatur Dice Para el niño Entonces si una persona Que nos está viendo Nos quiera colaborar Se puede comunicar Ahí a mi número personal Que también va a quedar Aquí en la descripción Para que usted pueda Anotarlo ¿Verdad? Y nos puede escribir Por WhatsApp Si usted quiere patrocinar Para que podamos Traerle cositas Aquí al niño Se puede comunicar Al 011 504 9834 9826 ¿Verdad? Y nosotros haremos La entrega frente a cámaras De lo que Se le pueda conseguir Aquí al niño ¿Verdad? Ellos necesitan Cuestiones como De frutas Y cuestión así De leche ¿Verdad? Porque el niño Esa es lo que Lo que más le gusta Me imagino Sí Eso es lo que más Bueno entonces Y el papá Del niño ¿Cómo se llama? Ocliva Roberto Gómez Ajá Bueno amigos Lástima que no está No porque lo hubiéramos Grabado también Para que lo puedan conocer ¿Verdad? Él no está Sí Tiene razón Entonces mis amigos Vamos a A tratar pues De ayudar aquí Al niño ¿Verdad? Nuevamente les quiero decir Que la persona Que quiera colaborar Al número telefónico 011 504 9834 9826 Y haremos Todo lo posible Por visitarle Próximamente Lo más Rápidamente Posible Chelsea Le vamos a visitar Para traerle ahí Una lata de leche Y le vamos a traer Frutas también ¿Verdad? Sí Frutas como serguineos Manzanas Eso es lo que le gusta Sí Toda clase de fruta Le vamos a traer También una lata Ahí de un tutti frutti Son frutas En una lata Que vienen Vamos a tratar De buscar amigos Ya ustedes saben Por los problemas Que se están viviendo Es bastante complicado Tal vez hay algunas cosas Que no se pueden encontrar Pero trataremos de buscar Y pues traerles Lo más esencial Que podamos aquí A este niño Diego Que próximamente Estaremos de regreso Visitándolo amigos Para ayudarlo Gracias a las personas Que han visto este video Y si usted quiere colaborar Ahí está la información Ayúdenos Para ayudar Aquí a este pequeño Que pues Ahí lo tienen en cámara Con estas imágenes Estamos finalizando Y pronto Regresaremos Para traerle Lo que le estamos prometiendo El día de hoy ¿Verdad? Si usted quiere colaborar Para que nosotros Podamos llevar Alimentos Y productos básicos A la familia De este niño Es sencillo Se puede comunicar Al número telefónico 504 9834 9826 Si usted va a marcar De Estados Unidos Marque 011 504 9834 9826 Ayudemos A que este niño Pueda tener lo necesario Para Su vida diaria Ya que la situación En la que vive Es bastante complicada Y más aún Sabiendo que los padres También son de escasos Recursos económicos Con un granito de arena Usted podrá mejorar La atención Para este pequeño Ayudemos Ayudemos Que Él lo necesita Y es de esta manera Como Les he presentado El caso Del niño Diego Van Desde el volta Ya que Sí Era